Al final del temporal, como cada año, el 12 de octubre, la imagen de la Virgen de Zapopan regresó a su basílica. De la Catedral de Guadalajara partió a las seis y media de la mañana. Alrededor de tres millones de personas se dieron cita en torno a la Catedral, las plazas Guadalajara de la Liberación y los portales de Palacio Municipal, donde muchos se guarecieron para pasar la húmeda noche. Desde muy temprana hora, saturaron la avenida 16 de septiembre y su prolongación alcalde. Comerciantes, fieles, policías y paramédicos, cada quien en lo suyo, pero a partir de las seis y media de la mañana, todos en lo mismo, la romería a Zapopan. ¡Gracias!